La reserva tiene un magnífico campo de golf, uno de los mejores campos de golf de España. Es difícil encontrar en el mundo un rincón como este. Una cosa que tiene la reserva es la naturaleza, el bosque mediterráneo que tenemos aquí rodeado de una naturaleza fantástica y es un campo que es un reto cada día. El hoyo 1 de la reserva arrancamos con un hoyo relativamente sencillo, uno de los más fáciles del campo, calle muy ancha, amplia. La dificultad del green es sobre todo si te pasas la bandera, vas a patear con un green rápido en bajada. El hoyo 2 es un par 5, un par 5 largo, siempre tienes que pegar el drive en el centro de la calle por la parte derecha. El segundo golpe para el pegador corto es tirar antes de los bánkers que hay en el centro de la calle. Y para el pegador largo ofrece un reto un poquito más interesante porque tiene que tirar por encima de los bánkers a un objetivo que no te ofrece más de 25 o 30 metros. Es un green muy difícil, es de los green más difíciles que tenemos al campo. El hoyo 3, colocar el drive es fundamental, también hay que pegar el drive por el centro de la calle, la parte derecha. El segundo golpe es un golpe complicado porque tiene un green bastante profundo pero con una inclinación bastante fuerte hacia la izquierda. El hoyo 4 para mí es uno de los hoyos, si no el hoyo más difícil del campo. Para el pegador largo es más sencillo porque una vez que estás arriba de la loma estás viendo perfectamente el green. Pero el green es un objetivo muy pequeño. El hoyo 5 es un par 3, relativamente sencillo con unas vistas preciosas. No es muy largo. Una vez que estás en green, si estás un poquito lejos de la bandera, siempre vas a tener pads difíciles para conseguir hacer dos pads. El hoyo 6 es un par 5 con una salida espectacular. Estás viendo un mar al fondo, no tiene bánkers, protege en un lago muy grande a la derecha. Pero es un par 5 relativamente sencillo. El segundo golpe para el jugador medio es no llegar al lago. Si la bandera la colocas en la parte de atrás, siempre es un reto. El hoyo 7 es un par 3, es el par 3 más corto de la reserva, con un green muy difícil. No recomiendo a nadie que se pase del green porque desde ahí es imposible hacer a Prochipa. El hoyo 8 es el handicap 1 del campo. Es un par 4 largo, protegido por un gran lago en la parte derecha. Siempre es bueno apoyarse por el lado izquierdo. Con un green en la parte frontal más sencilla, pero del medio green para atrás es un green muy complicado. El hoyo 9 es un doble que la derecha, tienes fuera límites por la derecha. El reto en este hoyo es el segundo golpe. Tienes que ser muy preciso, el green es estrecho. Si te pasas el green por atrás tendrás un golpe muy difícil para dejar hacer a Prochipa. El hoyo 10 parece sencillo desde ti. La calle es generosa, pero una vez que fallas la calle se te complica muchísimo el hoyo. Es un green estrecho, largo y probablemente el green con las pendientes más fuertes que tenemos en el campo. El hoyo 11 es un par 4 largo. La calle es generosa y una vez que estás en la calle te ofrece un segundo golpe difícil. Tienes agua por el lado izquierdo y con un gran bánker protegiendo el green por el lado derecho. El hoyo 12 es un doble a la derecha. Para el pegador largo el bánker lo puede pasar, pero tiene un fuera límites a la derecha muy cerca. Con un green con una pendiente muy pronunciada por el lado izquierdo. El centro del green a la izquierda, si uno se pasa a la bandera, tendrá un pad muy rápido en bajada. El hoyo 13 es un par 5. Para mí es el par 5 más bonito del campo. Calle amplia, pero se va a encontrar con un green muy difícil. Una plataforma frontal y una plataforma en la parte de atrás del green con una vaguada en el centro. Y sobre todo cuando la bandera la ponen en la parte de delante, en la plataforma frontal, es un golpe muy difícil de cualquier posición. El hoyo 14 es un doble que a la izquierda. Hay que apoyarse por el centro izquierdo de la calle. Es uno de los hoyos, para mí, sobre todo el segundo golpe, más bonito del campo y más exigente. Con un green, sobre todo la parte frontal, con caídas pronunciadas. Y cuando ponen el green rápido, es un green que ofrece siempre un reto para cualquier jugador. El hoyo 15 es un par 3 muy bonito. Y es un green muy, muy interesante. Tiene muchas posiciones de banderas. Un green con un lago grande en el lado izquierdo, con banques frontal protegiendo la bandera corta. Y también otros dos banques por el lado derecho y el lado izquierdo. Hoyo 16 es un par 5 largo. Si tienes viento de atrás, es un hoyo para el pegador largo asequible de 2. Y cuando hace viento a favor, el que tira el green, es muy complicado el dejar la bola en el mismo. Fallar el green por el lado derecho es, para mí, lo más difícil. Y el fallo que debes evitar. El hoyo 17 es un par 3 muy bonito, con unas vistas preciosas. Es un par 3 que no es excesivamente exigente, si no tenemos viento cruzado, que en muchas ocasiones lo tenemos, sobre todo el lado derecho. Hoyo 18 tiene una salida espectacular, muy bonita. Tienes unas vistas preciosas de la casa club. Un drive complicado. Si pegas al centro de la calle, por un poquito por la derecha, acabas siempre en el segundo bánker de la derecha. Y lo que sí es difícil para el pegador corto, es llegar de 2 a green. Un green que, una vez que estás en él, no ofrece demasiada dificultad, si no es por el lado izquierdo. Cuando la bandera está en el lado izquierdo, nunca vas a tirar un pass sencillo. La reserva es un campo que tiene distancia, es un campo que puedes utilizar todos los palos de la bolsa, cosa que para mí es fundamental dentro de eso. Para mí es una exigencia para, lo que yo diría, un buen campo de gol. La reserva tiene unos greens con la dificultad necesaria para que sean un reto y la verdad es que tenemos una amistad maravillosa, no solamente alrededor del club, sino en el campo. Hay veces que la gente se sorprende cuando está en un ti y de repente mira y dice estoy viendo el mar, un paisaje fantástico con un monte fenomenal, cuidado, y todo eso sorprende.